Hoy, 16 de enero del 2023, los invito a que oremos juntos la coronilla a la Divina Misericordia. Y le vas a entregar en este momento a nuestro Señor Jesucristo tu vida. Y le vas a entregar esa necesidad que tanto te atormenta y que tanto te aflige. Así que háblale en este momento a nuestro Señor Jesús. Y dile que con su sangre poderosa te dé sanación, te dé liberación. Que sea Él con su sangre poderosa rompiendo toda atadura y toda esclavitud en tu vida. Así que en este momento cierra tus ojos y dile con la voz del corazón desde lo más profundo de tu ser qué es lo que quieres que Él haga por ti. Y a ti, mi amado Señor Jesús, te entrego a la persona que en este momento se está uniendo en oración a rezar esta santa coronilla. Te pido, Señor Jesús, por cada persona que hace parte de este canal y por todos los que están llegando nuevos a Él. Para que por medio de esta santa coronilla, Señor Jesús, seas tú obrando en sus vidas. Para que seas tú derramando tu sangre poderosa, Señor Jesús. Y que sea tu sangre poderosa, Señor, quien lleve sanación y liberación. Así, Jesús, que al momento de ir entonando, Señor, cada ejaculatoria, seas tú con tu sangre poderosa sanando toda enfermedad física, todo cáncer, toda migraña, toda enfermedad respiratoria, toda enfermedad, Señor Jesucristo, del hígado, toda enfermedad en los riñones y las articulaciones, toda enfermedad que esté manifestada en el cuerpo, Señor Jesús. Que al momento de rezar esta santa coronilla, Señor, seas tú con tu sangre poderosa, Jesús, sanando toda enfermedad espiritual, toda enfermedad mental, Señor Jesús, sanando los miedos, la tristeza, la angustia, la depresión, la soledad, Señor Jesús. Te pido, Señor, que al momento de estar rezando, Señor Jesús, cada persona, Señor, esta santa coronilla, a tu santa y divina misericordia, Señor, seas tú con tu sangre, Señor Jesús, rompiendo, Señor, con toda atadura de brujería, de hechicería, con todo maleficio, con toda maldición, Señor Jesús. Que seas tú, Señor Jesús, por medio de esta santa coronilla, derramando tu espíritu santo, Señor Jesús, para que podamos sentir y experimentar qué es lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida, Señor Jesús, que no te agrada, para que podamos sentir, Señor Jesucristo, todo pecado, Señor, con el cual te ofendemos, Señor. Hoy, Jesús, por medio de tu sangre poderosa, Señor, y por medio de esta santa coronilla, rompe, Señor Jesús, en cada uno de mis hermanos, toda esclavitud, Señor Jesucristo, con el pecado. Hoy rompe toda cadena, Señor Jesús, rompe, Señor Jesús, con toda atadura intergeneracional, rompe, Señor Jesús, con aquel pecado que nos domina, Señor, y que hoy tu misericordia, Señor Jesús, esté en nuestra vida, Señor. Que esos rayos de luz, Señor Jesús, que salen, Señor Jesucristo, de tu misericordia, hoy, Señor Jesucristo, lleguen a todos esos lugares oscuros de nuestro corazón, del alma, Señor Jesús, para que por medio de tu sangre, de tu amor y tu misericordia, Señor, hoy seamos sanados y liberados. Amén. Así, Señor Jesús, que hoy nos unimos por medio del Espíritu Santo a rezar esta santa coronilla. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Cregador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el alma y del mundo entero. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el alma y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el alma y del mundo entero. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de mi amado Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.